Acerca tus susurros Ve gritando el fuego en mi piel Lo has desordenado todo Tus manos acelerando Deja que sean mis labios hoy tu fin Lo has alborotado todo Ven, entra aquí a buscarme Enciende las maldidas luces de esta habitación Entra aquí a buscarme Muerde mis mareas Y avivaré la bestia Que flora en mis noches Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tus obvias de mis pupilas Deseta el vértigo que brota en mi interior Lo has alborotado todo Ven, entra aquí a buscarme Enciende las maldidas luces de esta habitación Entra aquí a buscarme Muerde mis mareas Y avivaré la bestia Enciende las maldidas luces de esta habitación Enciende las maldidas luces de esta habitación Enciende las maldidas luces de esta habitación Entra aquí a buscarme Muerde mis mareas Y avivaré la bestia Enciende las maldidas luces de esta habitación Enciende las maldidas luces de esta habitación Enciende las maldidas luces de esta habitación